Mis amores, por aquí les presento el remedio casero milagroso para fortalecer el cabello, ponerlo largo y grueso. A los tres días de haberlo usado, se le para de salir el cabello. ¿Cómo lo van a usar? Se lo ponen en el cabello seco y se lo dejan el tiempo que ustedes quieren. Se lavan la cabeza normal y al final se ponen tratamiento. ¿Cómo se preparan? A champú le van a poner estilla de canela, café en polvo y azúcar morena. Y dos puños de malagueta. ¿Por qué? Porque la malagueta estimula el crecimiento del cabello. Señores, si lo hacen no se van a arrepentir. Vayan a mi sitio y vayan a ver lo más viral que yo tengo ahí y se van a dar cuenta. Esto es el final, señores. El que está quedando calva y que se le están saliendo los cabellos, aquí les tengo la solución. Champú, azúcar morena y estilla de canela. Y dos puños de malagueta porque la malagueta estimula el crecimiento del cabello. Así que por aquí se lo dejo. El que quiera hacerlo con gusto. Y nada, para adelante. Miren, si tienen un pote aquí, así, de malagueta o cualquier especie, miren que chulo. Porque por aquí ustedes sacan, echan el champú y si quieren poco y si quieren mucho, por aquí. Entonces, es una delicia. No boten esos potes porque son el final para poner cualquier cosa. Especialmente esto, miren. Esto está hecho del mismo día. Yo lo hago y el mismo día me la lavo. Porque mis remedios caseros no requieren durar una semana o tres días o depende. Los remedios caseros míos son friando y comiendo. Yo lo hago ahora y ya mismo me lavo la cabeza. Puedo usarlo. No tengo que dejarlo fermentar. Por aquí se lo dejo. Azúcar morena, estilla de canela, café en polvo y dos puños de malagueta, señores. Miren la malagueta ahí. La malagueta es el final, señores. Se sirve para estimular el crecimiento del cabello. A los tres días de usarlo, ya ven los beneficios. Bendiciones, se les quiere de este lado.